Todo un experto Todo un experto en partir pastel Que no era de papá, pues Es de papá Ahí está, pues Aquí comemos Aguárate ahí Ya aguárate Chocolates por sí ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Muchito! ¡Muchito! ¿Es solo para vos? Ya quedó como nuevo Es malo este, Maluma ¡Ojo! Oye, lo jodieron Es malo a las diputadas también Hasta los dos hijos bailaron el pastel ¡No hay lujos! ¡No hay el obredor! ¡No lo vien! No, dedos No, dedos No, dedos No, dedos ¿Es para comer? ¿Es para comer? Ya 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 bueno amigos, hoy fregaron a Uchito R.TV y le llenaron de pastel en su cumpleaños número 46 nomás cincuenta años más si piensen que quiere vivir más voy a lavar porque mierda un ojo lo inhalan de turrón bueno mira aquí llegamos con este video espero les guste así disfrutamos la jodaria viroleña le damos gracias a Dios por un año más de vida de Don Elmerito que se anda lavando la cara se le llenaron la cara de pastel ahí está nos vemos en la próxima si les gusta compartan este video y den like estamos